por esta razón es que los comentarios son sumamente importantes mi gente aquí tengo un comentario de x luna tico perdone si estoy pronunciando mal su nombre pero vamos a enfocarnos en su comentario lo que dice es la quema de monedas está incluida ahí esto es una pregunta aquí tenemos otro comentario de loud beat el único vídeo realista hay youtubers que toda mí que todavía afirman que llegará a un dólar tenemos otro aquí de enrique benítez que dice haz el cálculo ahora que vitalik quemó el 41 por ciento porfa yo siempre leo todos sus comentarios también utilizó sus comentarios para aprender también utilizó sus comentarios para mejorar y obviamente crear más contenidos acabo de mejorar mi tabla de excel y de eso se trata el vídeo que estamos ahora compartiendo con todos ustedes ahí incluir varias métricas nuevas y se los voy a mostrar a continuación es imperativo de que yo discuta este infográfico con todos ustedes porque porque en el último vídeo yo le di una evaluación de 73 billones de dólares a chiva inu porque estaba comparando lo directamente con dogecoin sin embargo tengo que aumentar esa evaluación de 73 billones la voy a aumentar a 100 billones de dólares y las razones son las siguientes número uno el máximo de monedas disponibles de chiva inu es de un cuatrillo de monedas y el de dogecoin es ilimitado monedas quemadas sabemos de que se quemaron cercanas a 500 billones de monedas en el caso de dogecoin ninguna monedas disponibles de chivas son 500 billones de monedas en el caso de dogecoin es ilimitado tenemos a chivas que nos va a ofrecer el chivas swap nos va a ofrecer el bond nos va a ofrecer el lich y mientras tanto dogecoin se quedó atrás y no tienen ningún tipo de ofrecimiento en esas tres áreas y por esas grandes razones chivas inu es superior a dogecoin la mayoría de nosotros utiliza esta gran herramienta que es coin market cap en esta plataforma yo utilicé el número de monedas en circulación que es de 394 trillones pero también yo utilizo otra herramienta que se las voy a compartir en varios segundos pero voy a tomar ventaja de esta gran oportunidad para hacerles la pregunta del día que otras herramientas ustedes utilizan y desean compartir con nosotros en la área de los comentarios recuerden este canal es para eso para compartir para aprender los unos de los otros porque es imperativo que todos nosotros trabajemos juntos ya que somos hispanos verdad y queremos prosperar a nuestras familias y nuestros alrededores eso es sumamente imperativo de que compartamos herramientas y by the way les voy a hacer un vídeo en cuanto a la tabla de excel que yo estoy utilizando y estoy buscando la manera también de que crear un link y ustedes la puedan bajar bien sencillamente y no tengan que pasar tanto trabajo ahora les voy a mostrar otra herramienta que utilizo para poder conseguir el número de monedas disponibles que básicamente eso es la matemática de monedas creadas menos las monedas quemadas nos dan el total de monedas disponibles no es el mismo número de monedas en circulación se lo muestro ahora la herramienta de la cual les estaba hablando es esta que está aquí coin stats es una herramienta que nos da estadísticas y como podemos ver actualmente el precio de chiva y no menciono esto porque este es el precio que va hoy a estar utilizando en la tabla de excel es de 0.000 17 ok y miren aquí las monedas disponibles que era en la cantidad de las cuales estaba hablando es esta que está aquí que es de 497 trillones y esta es la cantidad de monedas cuando se hace la matemática simple de monedas creadas menos monedas quemadas nos va a dar esta cantidad obviamente no es una cantidad exacta pero es una cantidad bien 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 cercano a ser exacto aquí tenemos la cantidad de monedas que eran disponibles que es un cuatrillón de monedas gracias a dios y gracias a vitalik que quemó básicamente el 50 por ciento de las monedas y ahora tenemos esta cantidad de monedas que es de 497 trillones de monedas obviamente necesitamos de que sigan quemando más monedas porque así nos podemos acercar más a los goals o las metas que tenemos o que esperamos de que chivas y no pueda concretar soy ya tenemos el número de monedas en circulación ya tenemos el número de monedas disponibles y tenemos el número de monedas creadas toda esta información la vamos a utilizar ahora en la tabla de excel si no tan a propósito lo lleve poco a poco a todos los números que necesitamos poner en esta tabla y ya yo los puse previamente pero a propósito lo lleve para que pudieran tener esa confianza de los números que estoy utilizando en esta tabla primero el precio actual que es de 0.000017 las monedas que fueron creadas que es un fueron un cuatrillón y para todo aquel que tenga duda en cuanto a cómo funcionan los millones billones trillones cuatrillones yo puse una pequeña imagen aquí de cuántos ceros se necesitan para poder crear una una escala un número gigantesco como estos a veces nos podemos confundir pero es algo normal no es algo para alarmarse esto puede suceder porque no son cifras cotidianas sou en en las partes que en los rectángulos que están amarillos esos son las 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 partes o los encasillados donde yo pongo cantidades por eso es la razón que ustedes ven que hay áreas amarillas y eso yo lo hago para poder ser un poco más cuidadoso y meticuloso en no cometer errores ok y si se fijan esta área verde es la área donde está las monedas en circulación que era de 394 trillones que esta fue la matemática que yo utilicé en mi análisis previo pero en esta tabla yo hice un pequeño upgrade y fue que le añadí monedas disponibles porque todos ustedes me estaban preguntando y las monedas quemadas están están calculadas dentro de esa calculación que tú hiciste y la contestación es que no porque porque las monedas creadas fueron de un cuatrillón y la calculación que yo estaba utilizando era de monedas en circulación para contestar la pregunta de todos esos que me hicieron la misma pregunta que cuál era la calculación con monedas que ya fueron quemadas que nos da el total de monedas disponibles o que eso estamos restando monedas creadas menos monedas quemadas nos dan una calculación de monedas disponibles que es de 497 trillones ahora me resta solamente poner la calculación del precio futuro que es el precio que estamos buscando la si es una cantidad viable y como les mencioné yo les voy a dar una evaluación a chivas y no de 100 billones de dólares estoy haciendo un poco conservador obviamente estos números pueden subir puede la evaluación de chivas y no puede ser mucho mayor pero vamos a mantenernos un poco conservadores y así somos cuidadosos a lo que chivas y no abre su chivas swap y todo va caminando y todo va trabajando a perfección y ahí podemos incrementar esa evaluación vamos a utilizar la tercera métrica o la tercera el tercer gol que sería de el número 3 que sería de 0.0001 y aquí nos va a dar el resultado en cada una de estas métricas boom y aquí lo vieron ok hasta cierto punto si es viable de que chivas puede eliminar otro 0 porque porque si utilizamos la métrica de monedas en circulación nos está dando una capitalización de mercado de 39 billones de dólares si utilizamos las monedas disponibles nos está dando una capitalización de mercado de 49 billones obviamente no vamos a utilizar la capitalización de monedas creadas porque ya esa capital capital capitalización de monedas creadas fueron quemadas la mitad pero me gusta utilizar esta métrica para tenerla también incluida dentro de esta de este análisis que estamos haciendo ahora lo que me toca hacer ahora es acercar el número de 100 billones alterando un poco el precio futuro que es el que todos nosotros queremos verdad so esa esa cifra va a ser de 26 0.00026 y nos va a dar boom algo muy cercano a los 100 billones la evaluación que yo le di a chivas y no que aquí como pueden ver monedas en circulación equivale a 102 billones de dólares ese sería la capitalización de mercado utilizando la cifra de monedas en circulación si utilizamos la cifra de monedas disponibles la capitalización de mercado sería de 129 billones de dólares si las cosas marchan tal y como ellos planearon esta capitalización de mercado que va a la capitalización de mercado lo que quiere decirle básicamente el dinero que nosotros los inversionistas hemos lanzado a chivas y no básicamente eso es viable yo creo de que si es viable lo que no es viable es que chiva y no puede alcanzar esta cifra que sería la cual el cuarto la cuarta meta que sería de puntos de 0.001 vamos a ver qué sucede 394 billones con las monedas en circulación 497 con las monedas disponibles de veras que está un poco alto obviamente puede chiva y no alcanzar esta cifra posiblemente ya posiblemente pero estamos hablando de que chiva y no va a tener más o menos la capitalización de mercados de de exterior puede suceder si tirión llegase vamos a exagerar un poco al trillón de dólares que tengo una capitalización de mercado de un trillón de dólares pero momentáneamente de aquí a 2345 años vamos a mantenernos un poco conservadores como les dije y vamos a mantener una un precio futuro por lo menos de 0.0026 es algo más razonable esta es mi opinión no sé cuál sea su opinión espero de que esté corto humilde y sencillo análisis le sirva de algo como idea como como guía para que usted sea cuidadoso y tenga también un plan de salida tal y cual tenemos un plan de entrada para invertir en cualquier tipo de inversión también necesitamos un plan de salida está está este análisis que estoy haciendo yo creo de que es un análisis un poco conservador pero preciso voy a poner aquí una inversión inicial de mil dólares para que ustedes vean en cuánto se transforma cuando tenemos una ganancia de 1429 por ciento aquí va a reflejarse esa ganancia con una inversión de mil dólares y sería de 14 mil dólares con 294 dólares y dos sesenta dos inversión más ganancias sería 15 mil 294 dólares y dos sesenta dos está buenísimo bueno yo conozco gente que han puesto 5 mil dólares en chiva y no todo depende cuando fue su punto de entrada de inversión eso si ponemos cinco mil dólares con una ganancia en porcentaje de cada de mil cuatrocientos veintinueve por ciento la ganancia de 71 mil dólares inversión más ganancia 76 mil dólares que queda muchísimo por ganar si acaso chiva y no borrará un cerito o alcanzar a este precio futuro voy a ser más exacto de 0.000 26 para mantenernos en una capa y capitalización de mercado de 102 billones de dólares o si utilizamos la capitalización de mercado de monedas disponibles de 129 billones esperamos con dios de que continúen quemando más monedas y una vez que mientras más monedas se sigan eliminando muchísimo mejor para nosotros como inversionistas hasta aquí les dejo el vídeo ya ustedes saben lo que tienen que hacer muchas gracias por el apoyo cualquier otra pregunta ya saben dónde la deben de depositar y nos vemos en el próximo bendiciones éxitos y que sobre todo tengan en su corazón mucho que peace y y y y y